Venga, ¿querés destacarte o está bien así? Aplauso para Marmá, que va a bailar el tango. Aplauso para Nália de Mar del Guata, que va a bailar la culparcita. Fuente el aplauso. No, pero no es la culparcita esta. Santiago Manta, ¿qué es esto? A ver, escuchá, a ver. Así puede, así, mirá. A ver las palmas. A ver las palmas. A ver, así va, Chacarea. Chacarea del violín. Palmas, todo el mundo. Pa, 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 pa. Sí, señor. Ese guacho. Rauchlo, rauchlo. Pernas. Ese guacho. Ese guacho. Ese guacho. ¡Vamos a la segunda! ¡Aplausos! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Aplausos! ¡Vamos a la segunda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!